¿Cómo se puede ingresar al programa Chile Solidario? La ficha de protección social para determinar cuál es su puntaje y dependiendo de ello es que podrá ingresar al Chile Solidario. Así, entre amigos, señora Alicia, además, si no encuentra a las personas en el Departamento Social, le sugiero que busque a las personas de organizaciones comunitarias que con todo gusto la ayudarán. Bueno, como le decía, esta señora Alicia participa en el blog Ligas Mayores, que es un blog que está hecho por adultos mayores, donde participan casi exclusivamente adultos mayores. Entonces, queríamos saber su opinión respecto a esta iniciativa, que los adultos mayores en el fondo se sumen a las nuevas tecnologías y hagan comunidad en base a internet. Bueno, quiere que le diga que me parece mal cuando en realidad todo lo que sea apropiarse de los beneficios de la modernidad es conveniente para las personas y me alegra mucho saber que gente que está asociada a los clubes de adultos mayores se interesan por estas cosas, les da una nueva vitalidad, unas nuevas ganas de descubrir cosas y unas nuevas ganas también de prolongar la vida para seguir descubriendo cosas.